Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela González y represento Averis. La certificación me ha gustado muchísimo. De hecho, nosotros como empresa ya lo estamos usando aproximadamente dos años. Vivimos los programas y la idea de involucrarme con esta certificación, conocer un poco más y retomarlas a manera de refresho, de cápsulas, en donde vamos a revisar temas de sentimientos, empowerment, rapidez y la excelencia del servicio, que es uno de los temas o uno de los capítulos que engloba o encierra la mayoría de los temas que hemos revisado. Creo que este tema de cultura como estrategia de servicio debe ser constante. Esto, como bien lo decimos aquí, no se trata simplemente de un taller. Es un refuerzo continuo, constante, acompañado de muchos temas de mejoras continuas de procesos, incluidos con planes de reconocimiento. Yo creo que por ese lado nos vamos a guiar. Eso es todo. Muchas gracias.